Señor director de la institución educativa, José Antonio Encinas Franco, señores profesores, padres de familia, muy buenos días. Hoy les voy a presentar la biblioteca familiar. Por este lado pueden ver mi horario de lectura. En ahí todos participamos, yo, mi hermana, mi papá y mi mamá. Y por esta parte mis normas de convivencia, que todos cumplimos mi norma de convivencia. Y por este lado mi biblioteca familiar. Esta parte es mío, donde guardo mis libros, mis cuadernos, mis obras. Y esta parte es de mi hermana, ella también guarda sus libros. Pero siempre compartimos los libros literarios. La primera obra que he leído fue de José María Arguedas, de los Ríos Profundos. Esta obra trata de la vida de José María Arguedas, de los recuerdos más profundos de José María Arguedas. Y para finalizar, le digo a todos los estudiantes que sigan leyendo el libro. Gracias.